¿Qué es la organización campesina? Nosotros primeramente somos de una organización campesina indígena al norte de Ecuador. Es parte de un proceso de intercambio de experiencias y de trasladar conocimientos y experiencias válidas de la gestión a nivel de municipios hacia un municipio en Cotacachi, que es una población pequeña al norte de Ecuador. Esta visita obedece a aprender la gestión de las cooperativas de producción agrícola y cómo los ayuntamientos apoyan estos procesos. Uno de los intereses es conocer esta producción agroecológica que llevan acá con estas cooperativas. Algunos conceptos, algunos criterios nos van a servir para aplicar en nuestro territorio. Por ejemplo, el sistema de riego. Sistemas de riego, por la escasez de agua, utilizan riego más tecnificado. La gestión del suelo, la forma de fertilizar. Entonces van a servir de mucho aporte para implementar en la agricultura. Sumac Mikui es una microempresa comunitaria autosustentable conformada por 45 comunidades indígenas de Cotacachi en la provincia de Imbabura. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, es su socio mayoritario, lo que asegura que las utilidades generadas sean revertidas en su grupo de beneficiarios. Nosotros estamos en uno de los cantones más pobres del Ecuador. Siempre hay muchas necesidades en la población. Y las instituciones públicas ecuatorianas no tienen los suficientes recursos como para ir solucionando esta serie de problemas. En ese sentido, la cooperación internacional, especialmente la de España, la de Cataluña, de los diferentes ayuntamientos, ha sido importante. Y el nexo para conseguir fondos de cooperación ha sido la ONG, la red de consumo solidario. A través del tiempo hemos compartido algunas, primero ideología, ideología de trabajo por los campesinos, de trabajo solidario, de economía solidaria, pero también de enfoques agroecológicos. Entonces eso nos ha unido y ellos han sido el vínculo para acceder a fondos de cooperación para apoyar diferentes iniciativas en Ecuador, como por ejemplo producción campesina, comercialización campesina, como por ejemplo mejora de provisión de agua, participación de mujeres, el tema de microempresas, alternativas productivas diferentes. Entonces todas esas iniciativas que hay en Ecuador, que hay en las comunidades indígenas, a través de los fondos de cooperación, han sido posibles fortalecerles y mantenerles para beneficio de la comunidad. Sumac Micui ha desarrollado tres productos orgánicos con valor agregado, uvilla, mortiño y ají deshidratados. Estos productos poseen certificación orgánica y biodinámica de METER, con el aval de la BCS de Alemania, en reconocimiento al trabajo constante de las comunidades que mantienen el respeto al medio ambiente y a sus prácticas agrícolas ancestrales. Sumac Micui ha desarrollado tres productos orgánicos con valor agregado. Ha sido valioso el aprendizaje, sobre todo en la gestión de las organizaciones de la economía social y solidaria. Aquí tienen una trayectoria importante en lo que es cooperativas, y son cooperativas grandes que gestionan un buen volumen de ventas, que para nosotros eso es muy novedoso, porque nosotros tenemos menos trayectoria en lo que es cooperativismo, y el aprendizaje va a ser muy útil para nosotros. METER METER